Pues nada, estamos aquí con Miquel Lekarov, el que ha venido aquí, el CEO de Avivo Technologies, a ver si lo digo bien, va en S14 y que ahora es presidente del IAB. ¿Qué tal? Encantado. Vaya día aquí, soleado. Precioso. Estamos aquí en pleno mes de agosto, así que crece el país que también… Precioso y no mucho calor. Mucho calor, pero hacemos entrevistas en agosto también, las entrevistas de verano. Un poquito preguntarte, tú eres ahora mismo presidente, desde junio has sido nombrado, ¿cuáles son un poco los objetivos que tienes, Miquel, para el IAB o para el sector en general, lo que tú ahora representas? ¿Cuáles serían los objetivos que quieres enfocar al principio? Bueno, yo creo que hay, yo te diría tres, para empezar, claros. IAB pasó hace cinco o seis años una época complicada por quizás una actividad un poco exagerada en términos de acciones y que generaron pues en falta de control, quizás. Eso le hemos dado la vuelta, hemos pasado unos años de consolidación, de crecimiento y ahora mismo yo creo que somos una asociación referencia. Somos referente en la industria a nivel de actividad, formaciones, eventos, tenemos la propia presencia en la administración, tenemos ya contacto directo con la administración y somos un poco referente y elemento consultivo respecto a temas de digital. Entonces, esto yo creo que es muy importante y yo creo que seguimos creciendo, seguimos consolidando. Este es, para mí, el primer objetivo. Yo creo que te diría, segundo punto importante de estos dos próximos años es consolidar el concurso de medición. O sea, el concurso de medición que se falló hace unos meses y que antes del 1 del... GFK. Que ganó GFK, que bueno, más que ganó, fue el recomendado. Y para el 1 de enero del 2022 tiene que estar ya implementada la solución. Esto es un reto importante, es un modelo de medición diferente, muy ambicioso, que trata de unificar en un single, en un panel único, todas las fuentes de datos. Y yo creo que es un proyecto único, novedoso y estamos completamente todos convertidos. Ya sabes que esto viene de la Comisión de la Industria Publicitaria y de la Comisión de Seguimiento que se realizó para el concurso de medición. Y ahí estamos apoyando a tope para poder sacar y llegar a tiempo a tener un buen modelo de medición. Y yo creo que el tercer reto, es evidente, es el nuevo paradigma de una publicidad sostenible basada en privacidad. O sea, la privacidad ya no es un elemento de moda, no es una moda, no es un elemento coyuntural. La privacidad se convierte en un elemento estructural dentro de la publicidad digital. Y yo creo que aquí estamos trabajando mucho y yo creo que muy bien, desde IAB, apoyando a las diferentes iniciativas que hay y estudiándolas y participando en ellas, teniendo nuestra propia solución de identificación para tráfico no registrado, que es el TCPF. En fin, yo creo que estamos ahí en una buena línea de trabajo. Yo diría que para mí las tres líneas fundamentales es eso, consolidación, crecimiento y relación con la administración, la parte del concurso de medición y la parte del modelo publicitario basado en privacidad. Sí, de estos tres retos que me estabas comentando, el tema de las cookies, que es lo que preocupaba o preocupa, ahí si quieres indagamos un poco más, que es el tercero que has dicho. Yo no sé si también la fuerza que ha cogido Google y Facebook y las redes, las grandes plataformas, que se están comiendo, es que se lo están llevando todo, si quieres también comentar algo sobre ese tema, si eso también es un reto, no está en la lista de los puntos objetivos, que eso también preocupa. Y bueno, sí, la privacidad, que es lo que has dicho, si quieres indagar un poco más en esos dos temas que también preocupan al sector, es lo que nos dicen cuando hablamos con ellos. Hombre, yo creo que es evidente que los GAFAN tienen una posición muy fuerte, muy dominante en el sector. Y yo creo, yo te diría, como hemos comentado al principio, la privacidad ya no es una moda, no es un elemento coyuntural, es un tema estructural y tenemos que conseguir un modelo publicitario sostenible en el cual la privacidad está en el centro y sea capaz de combinar el tema de la privacidad y el derecho a la privacidad de los usuarios y sus datos personales con un modelo que hasta ahora ha funcionado muy bien, que es el intercambio de contenidos por publicidad y que ha funcionado de maravilla durante los últimos 25 años. Entonces, ¿podemos llegar a combinar esto? Yo creo que sí. Yo te diría que el tema de la privacidad no es tan importante porque Google, Facebook o Apple estén pegándose por ello, o porque lo digan. La privacidad es importante porque es una inquietud social. O sea, la sociedad quiere tener transparencia sobre sus datos y para eso, a raíz de esa inquietud social, se ha creado una legislación. No olvidemos que esa inquietud para mí viene de las noticias que a lo largo de los años hemos visto y hemos escuchado de que se ha habido una brecha de seguridad en no sé qué gran plataforma y se han filtrado datos de e-mails y contraseña. ¿Pero de quién son esos datos? Son de los mismos, de los grandes. Son los GAFAM los que tienen esos datos. Un medio de comunicación mediano o pequeño, local, que no tienen datos personales de los usuarios, no puede tener brechas de seguridad. Entonces, yo creo que eso es una primera inquietud. que la seguridad es importante, pero nunca es 100%, no es 100% fiable, porque siempre va a haber malos que van a intentar hackearte y entrar. Segundo punto, yo creo que la privacidad también viene, o la inquietud por la privacidad viene de quizás un mal uso de ciertos elementos de tecnología como el retargeting. O sea, el retargeting es una solución maravillosa, pero esa idea de persecución, donde tú entras en una página web y luego te están... A ver, el retargeting se puede hacer dentro de la legislación europea. Se puede hacer perfectamente con la RGPD. El problema es que hay veces que la gente le da una excesiva duración a la vida de la cookie y te están persiguiendo seis meses con el mismo. O se comparten, lo cual es ilegal, datos cuando no se debería. Y estas son las cookies de tercera parte. Entonces, bien hechas las cookies de tercera parte no tienen gran problema, pero ya hemos llegado a la etapa en la que las cookies de tercera parte están muertas. Ya están, ya están. Los gafan. Bueno, yo veo una buena disposición por parte de Google actualmente. O sea, me parece que Google está trabajando muy bien con la industria, ha abierto a consulta pública toda la parte de Privacy Sandbox. ¿Colabora con eso que es un día de él? ¿Colabora o está adentro o no...? Participan en nuestro grupo, están participando en nuestro grupo, pero es cierto que Google ha abierto a consulta pública todo el Privacy Sandbox. O sea, está disponible para que Flock, que se está haciendo pruebas de origen fuera de Europa, es que no se puede hacer en Europa porque todavía hay dudas sobre su validez con la RGPD, pero está abierta a consultas para que la gente pueda opinar, pueda sugerir cambios sobre Flock. Que yo no digo que sea malo, o sea, me parece que Flock es una buena solución de contextualidad, que habrá modelo de contextualidad y será uno de los modelos más para lo que es la segmentación sin cookies de tercera parte y con un modelo de privacidad. Miquel, ¿qué ha supuesto para ti un nuevo cargo en el día de hoy? Pues una gran responsabilidad, te diría, la verdad. Sí, lo imagino. Porque, bueno, después del año de pandemia que ha sido muy duro a nivel de negocio y de... estamos trabajando todavía más y tratando de sacar adelante nuestras actividades y todo lo demás, y bueno, pues surgió la opción, hablamos del tema de la Junta Directiva y finalmente, pues haber sido elegido, pues mucha responsabilidad, un honor, la verdad, te voy a decir, porque que gente de las 15 personas que han sido nombradas en la Junta, pues hayan tenido a bien nombrarme presidente, pues insisto, estoy muy agradecido, es mucha responsabilidad y bueno, espero estar a la altura. Miquel, cuéntanos un poquito la organización de la nueva Junta Directiva, ¿cómo va a ser esa organización? ¿Cómo lo vas a organizar? Que tú eres el presidente, cuéntanos ahí un poquito también. Pues, a ver, desde hace, las dos últimas presidencias, la de Beatriz Medina y la de Ángel Lemot, que para mí han sido ejemplares como presidencias, establecimos un método de trabajo basado en los grupos dentro de la Junta, es decir, vamos creando por temas individuales, tema de medición, tema de investigación, tema de estudio de inversión, tema de tecnología, tema de, o sea, diferentes asuntos, los cuales dos, tres personas de la Junta se dedican y se centran en ello y regularmente en cada Junta Directiva presentan los avances que vamos haciendo en el tema. Está muy bien organizado, la gente está muy implicada, siempre tenemos, vamos, da gusto ver como gente del sector, que tienen sus responsabilidades, sus trabajos, sus cuentas de resultados que sacar adelante, se implican de esta forma en la Junta. Es fácil que se impliquen porque la gente tiene mucho lío en su día a día y más con la crisis o la pandemia. Es fácil decirles, oye, también tienes que echar un par de horas cada semana o tal, ¿eso cómo lo consigues? A ver, no es fácil. No es el profesor que les dices, por favor, eso tiene que ser voluntario, ¿no? La gente lo hace voluntariamente, de manera altruista y esto es de agradecer a todos los miembros de la Junta. Es cierto que tienen un apoyo maravilloso, un staff que actualmente está trabajando muy bien, el equipo que lideran Reyes y Belén actualmente apoyan muchísimo, por ejemplo, en las comisiones de trabajo de la asociación, apoyan muchísimo a los miembros de la Junta Directiva y, bueno, son como el engranaje que hace que todo funcione. Así que, como te digo, es difícil, sí, porque todos estamos hasta arriba del trabajo, mucha responsabilidad, y como te digo, en este año tan duro, pero la verdad es que es de agradecer a la gente que está en la Junta, a las 15 nuevas personas, porque hemos pasado de una comunidad de Junta Directiva de 17 a 15, dividido en tres grupos, de grupo comprador, grupo vendedor y grupo otros, y como te digo, siempre hay una muy buena disposición de todos los miembros de la Junta. Miguel, vamos ya a la última pregunta. Muchas gracias por estar aquí, que estamos ya pasando calor, ya tenemos que ir acabando, encima tenemos aquí unas vistas impresionantes, pero el sol también está ahí impresionantemente fuerte, pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y la última pregunta ya que te quiero hacer es, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Auguras tu área B bajo tu presidencia? Bueno, yo espero que bueno, espero que bueno. Como te he dicho, la asociación está mejor que nunca, en sus 11, 14 años, 18 años ya de casi de vigencia, la asociación encuentra en términos económicos, financieros, de actividad, de asociados, de reputación y de presencia en el sector y en la industria, yo creo que es mejor que nunca. Yo quiero continuar con esto, quiero consolidar, quiero seguir creciendo en asociados, tenemos muchísima parte de la industria que puede poner parte de la asociación, de la publicidad, de la comunicación digital, y yo creo que también, lo hemos mencionado, es muy importante trabajar cerca de la administración. La administración muchas veces recurre a asociaciones profesionales como la nuestra para entender situaciones. Yo he participado en reuniones para explicar qué es una cookie, qué es un retargeting, en esas cosas, y de verdad que te escuchan. El problema es que muchas veces no tienen la línea directa. Entonces yo creo que para mí es seguir creciendo, la asociación está muy bien, como te he dicho, económica, financiera, reputación, actividad, asociados, estamos mejor que nunca y yo quiero mantener esto y dejar una asociación que esté un poquito mejor. Yo lo que puedo agradecer a Beatriz Medina y Ángel Nebote es que me han dejado una asociación impecable, mejor que nunca, como te he dicho, y esto es debido a unas presidencias que han sido muy audaces, muy comprometidas y que han hecho las cosas, se han hecho las cosas muy bien. Pues nada, te deseamos lo mejor, que sea una presidencia buena, que sea buena para el sector, que sea buena para ti, para todos. Gracias por venir aquí el primer mes de agosto, estar con nosotros aquí en estas entrevistas de verano y ya la próxima ya nos contarás más adelante cómo va todo. Gracias. Estupendo, gracias, Javier. Gracias. Gracias. Gracias.